Este temita que viene a continuación, se lo quiero dedicar hoy, hoy en especial, al Padrino Junior, escúchalo Padrino Junior, y todos los padrinos, papá, escúchala, todos los padrinos, todas las estrellas del éxito, y puras estrellotas, puras estrellotas, papá, que suene la guitarrita, con el sello, los únicos y auténticos, los hijos del rey, papá, y no hay más, ahí abran las cámaras de Lancia TV, guitarritas para Jay, guitarritas para Jay, guitarritas para Jay. Hazgo nomás, hoy nomás, escúchalo, guitarritas para Jay, allá para Zorra, ahí viene el ritmo que me gusta, hey, allá para Zorra, en todas las estrellas del éxito, papá. Siganle bailando, siganle gozando, porque los padrinos en la jugar va llenando, Siganle bailando, siganle gozando Allá vamos a chanchorea, escállate ve Desde México hasta Nueva York Todos bailan a los padres de cumbión Desde México hasta Nueva York Todos bailan a los padres de cumbión El ritmo que me gusta El ritmo que me gusta Allá vamos a chanchorea Una rosa, un orgullo El solideros, el suro y el cuyo Llegamos sonando en los eventos solideros De Nueva York sonamos Esta noche es el famosísimo Charlie Ruiz, Beto Godínez Y ahora vamos a Caterin Ahí viene el ritmo que me gusta Allá vamos a chanchorea Un, dos, dos, dos ¡Yay, dos, papá! Ahí nomás Así con rico Así con sabor, mamá Y que creían perros Que la pelada Sigue siendo peluda Nueva York Perros Perroquen Connecticut Y todo Chicago Y todo Chicago Siempre Siempre bailando y gozando, papá ¿Qué bien? Con los hijos del rey, papá Báilando por a todos Es el barbero de todas las sesenta y nueve Todas las sesenta y nueve Anacla Y Todas las sesenta y nueve Los hijos del rey Está Báilando por a losangan Iván Báilando por a tan lejos CChroma Sentir Muех Quampa Lo HEC Es el barbero Las reinas de sabor Chobi, el uso Juárez, el chino Allá para Terán y mi mano Freddy, nuevo Suspíos, Twitter Allá para la laboradita Y así loco La Pichy Gómez Allá para Blanquita José De la chiquita Las reinas de sabor El aniversario de Simón Marcos, el disco Marcos, el aniversario de Simón Todos San Juan y Anguismo en algo Guitarritas para todos San Juan y Anguismo en algo Así como lo hizo el rey Ahora los hijos Así que suenan las trompetitas Para todo San Juan y Anguismo en algo Papá Que suene Que suene trompetitas Cada la San Juan y Anguismo en algo Siempre con los hijos del rey Para la organización Cinco de mayo Cerrame y mi amor Es el chaparro 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 Están amigas de amor Pero en el pensamiento Sobre existen tus besos Soy el esclavo de tu amor Y digan lo que digan Hagan lo que hagan Publiquen lo que publiquen Sigan las ranas de ron Que seguimos avanzando Una nueva era Una nueva era Y la ya para bien Allá para la imparable mora en el sur Y toda la primera Que suene con ritmo Que suene sabroso Que suene todo Nueva York De norte a norte De sur a sur Después a ese Todos los finales Alcanzables Alcanzables del sabor Hoy presente Duela quien le duela La mera crema y nata De todo Nueva York Allá para mi Sabaco y Giovanni Aca Descomóvil Valencia Edgar Ortega Solar Silva Sonido de mis asangas Allá para mi canción Ulises Ayuki Nando Allá para Serio Nova Emely Jenny Allá para mi canción Inalcanzables Ulises Y todos los que faltaron hoy Así lo dice Iván Sánchez Ay Perro Perro Que suene con ritmo Que suene con ritmo Papá